Esa tía la más chula no tiene un piquete, lo que ella tiene es un buen piquetón Y no hay tiguerón, pasa nena salvaje que se le compare con ese culón Encima rebota, me bota mi blón, más lo que quiero que mueva el chapón Que baje de espalda, rebote en tu nalga, me trepe de encima con ese culón Flow, criminal, ese que parece es película, el party va resuelta con la crítica Grit, grit, criminal, ese culo es pa' darle matriculada, mordirle tatuos a la mandíbula Grit, grit, criminal, grit, criminal, súbele la nota al contrabajo, pasa a criticar Grit, grit, criminal, grit, criminal, lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar Y entonces, se me sube encima, se piquete, pom pomela hasta arriba que va a mil como vete el pom pom Hasta abajo vamos a reventar casete, ey, si no hay perreo no se me doy Quiere, quiere, quiere duro, la llevo pa' lo oscuro, está caliente y al dente la desayuno Esa lady como flash, a casa, va duro, da vueltas de campana como cinturón de judo Por eso, man, creo que voy a enfermar, es que no sé lo que me da cuando te veo pasar Se me nubla la vista y me cuesta hasta respirar, cuando te veo la pista pa' ahí me tienen que sacar Cómo se luce, cuando te veo la pista pa' ahí me tienen que sacar Cómo se luce, me vine pa' Argentina, el visa me manda a llamar Flow, criminal, esa te aparece de película, el party va resuelta con la crítica El gris, gris, criminal, ese culo pa' darle matriculada, mordile tatuado a la mandíbula Gris, gris, criminal, eh, criminal, subele la nota al contrabajo, pasa a criticar Gris, gris, criminal, eh, criminal, lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar En pata, hoy quiero hasta la cata, subiéndole la nota como a frica, bam, pata, pa, pata Hoy quiero hasta la cata, meniéndole la colita pa' que van de que se trata Dale, 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 zoom, que está re buena Le vine a dejar marca como un tatuaje de hena Una nana pide, mmm, ella me cena Y yo le voy a dar pum, 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 pum pa' afuera La sala llena, humo, bebé, con patín como es Súpera la nota arriba de un patín durazel Y tú tamas están duras que yo pierdo la cordura Y si viene con tu amiga, pues le damo a la tres Tré, 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 tré Le damo a la tres Tré, 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 tré Te le damo a la flow, criminal Esas tiresas pareceres peligrosas El party va a recetah con la crítica Gris, gris, criminal Ese culo pa' darle más de culá Mordile tatuado a la mandíbula Gris, gris, criminal, criminal Súbele la nota al contrabajo pa' se a criticar Gris, gris, criminal, criminal La emo va hasta abajo y a la cosa se va a criticar Con PTAZ, la casa loca Oye, vamos a empezar De Ganaria, Argentina, che ¡Suscríbete al canal!